Bien chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a desarrollar rápidamente, ¿está bien? El ejercicio que les ha venido en su quiz. Bien, obviamente lo que voy a hacer no es desarrollar, si te puedes dar cuenta, tengo términos semejantes respecto a la variable x, ¿sí? Este x pasaría por aquí a restar, 3x menos x, por acá yo tendría 2x, ¿cierto? Y el 7 que está por aquí sumando pasaría a restar al 15, ¿no? 15 menos 7, por acá yo tendría, por acá tendría 8. El 2 que está por ahí pasa a dividir, por tanto sería 4, x es menor a 4 y quedaría en todo caso la expresión. Ajá, listo, claro. Ya, a ver, por acá. Tenemos el x menos 4, ¿listo? Ya, al cuadrado es menor a 0. ¿Listo? Tenemos la siguiente expresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden calcular, bueno, el valor de x o en todo caso el conjunto solución, ¿no? ¿Cómo podría yo desarrollar esto que está por aquí? Desarrollamos, ¿cierto? Si desarrollamos esto porque está por acá jovencitos, tendríamos pues que el x elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos el 8x, ¿no? Por acá más 16, esto vendría a ser menor a 0, ¿cierto? Desarrollamos nada más simplemente el binomio, ¿no? El primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, ¿listo? Entre ellos, ya, lo que yo podría hacer, mmm, ah, aquí nada más, ¿ah? Jovencitos, cuando a ti en todo caso te piden, ¿está bien? Desarrollar esta expresión, sí, sí o no que lo de acá pasaría al otro lado, sí, ¿ves? Mentira, estoy que desarrollo el polinomio, si lo que quiero es factorizar, ya. En todo caso, ¿qué es lo que hacemos para poder generar la expresión que está por acá? ¿Qué es lo que haríamos? Tratar de pasar ese exponente, que está como 2, al otro lado, o sea, me estaría quedando así, ¿no? El x menos 4, ¿está bien? Esto que está por acá tiene que ser necesariamente, cuando tenemos un valor, eso lo habíamos trabajado, no sé si lo vimos con ustedes, cuando yo tengo, por ejemplo, un x, y que pertenecen a los reales, ¿está bien? Y si yo veo por acá un valor que es un x elevado al cuadrado, no sé, más un y elevado al cuadrado, y esto en todo caso podría ser menor o mayor, ya, lo vamos a colocar así, mayor, menor, ahora lo vamos a ver con uno que vamos a hacer hace, hace, dentro de un ratito. Cuando es así, cada uno de ellos debería de igualarse a cerito, ¿no? Si él vale cerito, él vale cerito también. En este caso, este valor de este x menos 4 tendría que ser igual a 0, pero mire qué nos va a generar. Y esto a su vez es menor a 0, ¿no? En todo caso, el vacío sería, ¿no? La solución sería el vacío, chicos, ya. O sea, acá sería el vacío, necesariamente, ¿no? Porque si tenemos este valor elevado al cuadradito, ya ahí quedaría. ¿Sí? Ajá, es el vacío, es el vacío en este caso. Ya, porque si desarrolla el polinomio, lo que yo voy a querer siempre, cada vez que tengo es un polinomio, está bien una expresión, términos en sí, es factorizar. ¿Y cómo lo factorizo? Este sería un x menos 4 por un x menos 4, ¿ya? Entonces, sí, pues, el vacío por acá, y en este caso que x es menor a 4, en un caso particular, por ejemplo. Ya, a ver, por ahí ya continuando entonces, el día de hoy nos toca trabajar, y vamos a ver un poquito respecto a ese signo que hemos visto por ahí, mayor, mayor, menor. Jovencitos, el día de hoy nos toca trabajar ya las inequaciones polinomiales, ¿ya? Y cuando yo trabajo las inequaciones polinomiales, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar varios teoremas en las cuales nos va a permitir desarrollar el ejercicio de bonita manera, ¿ya? A ver, comencemos. Escúchame, inequaciones polinomiales, o sea, si por acá yo tuviese, por ejemplo, un x, ¿ya? Así solito, ¿ah? Un solo término, nada más, un solo término, ¿ya? Elevado un exponente par, puede estar solito él, así tal cual como tú lo ves, no sé, un x a la 20, un x a la 10, un x al cuadrado, ¿está bien? ¿Listo? Y jovencitos, este término, elevado el exponente par, puede estar solo o puede sumarle una constante, ¿no? Un numerito cualquiera, ¿ya? O sea, ese k es mayor a c, ¿ya? Un numerito cualquiera, le vas a sumar, ¿ya? Jovencitos, decimos que todo esto de acá vendría a ser positivo. Digo, escúchame, si a esa variable, a ese término yo veo que está elevado un exponente par y puede ser el solo o de lo contrario le podríamos estar agregando, generalmente lo vamos a encontrar así, agregándole un valor mayor a cero, ya obviamente tiene que ser mayor a cero, ¿listo? Decimos que todo esto es positivo, jovencitos, y al ser positivo tú lo vas a, lo vas a simplificar, se va, no es que sea cero, ¿ah? Se simplifica, ¿está bien? Se anula, ajá, listo, ya mira, primer casito, ¿ya? Ya decimos que es positivo y como es positivo se va, en pocas palabras, ¿ya? Por acá vamos a mencionarlo, todos los positivos se van, todos los, así lo voy a poner, ¿ya? Los positivos se van, chicos, se van, se van, se van, ya está, escúchame. Ahora, mis, ¿voy a encontrar siempre así? No, siempre lo vas a encontrar de esa manera. Podrías encontrar un polinomio de la siguiente forma, mira, cualquier coeficiente, un poco menos de la forma como te estoy colocando por acá, ¿ya? Listo. Bueno, yo voy a encontrar un polinomio. Generalmente cuando encuentro un polinomio, tres términos, ¿está bien? ¿Qué voy a hacer? Aspita simple. ¿Qué voy a hacer? Aspa simple. Para permitir calcular las raíces, después esas raíces me van a, ubicando en la recta numérica, colocar los puntos críticos y finalmente mi conjunto solución. ¿Listo? Pero, si yo no lo puedo trabajar por aspita simple, chicos, si no lo puedes trabajar, por aspita simple, vas a calcularme la discriminante. Si no vas a, si no se puede calcular las raíces por aspita simple, ¿ya? Lo que vamos a hacer es calcular la discriminante, ¿ya? Eh, jovencitos, si esta discriminante exactamente, ¿ah? Y así tiene que salir siempre en realidad, es menor a cero, no te olvides la discriminante, ve al cuadrado menos cuatro veces a c, ¿cierto? Ya. Si esa discriminante te sale menor a cero, escucha, si la discriminante, si la discriminante que tú hayas de aquí sale menor a cero, tú dices, ah, todo ese polinomio, toda esa expresión tiene que ser nuevamente, ¿no? Positivo. ¿Y si es positivo? ¿Qué pasa con los positivos? Se van. Lo simplificas. No es que te quede cero, vuelvo a repetir. Se hace uno, ¿no? Se va, se va. Ya mira, llevamos dos, ¿ah? Dos que pertenece a este primer teorema donde vemos que los positivos se van, se van, ¿está bien? ¿Listo? Si veo yo entonces un término elevado a un exponente par y le sumo un numerito, chicos, todo esto se va. Él es positivo y por tanto se va. Y si yo veo un polinomio, ¿está bien? Si yo veo un polinomio, ¿dónde? No le puedo calcular sus raíces por aspita simple, calculo su discriminante, pero si me sale exactamente menor a cero, digo que todo este polinomio es positivo. Y cuando es positivo, se va. Listo. Ese es el primer teorema. Ya, sí, espero que hasta ahí quede clarito. Con el primero, ahorita vamos a ver ejercicios. El segundo teorema te dice lo siguiente. Si yo tengo un polinomio p de x, cualquiera, ¿ya? Y por acá, mira, tengo otro polinomio, ¿ya? Él es q de x. Pero, chicos, ese q de x está elevado a un exponente impar. Ese q de x está elevado a un exponente impar, ¿ya? Este es el signo mayor-menor, ¿ya? Este es el signo mayor-menor que significa mayor, puede ser menor, puede ser mayor-igual, o podría ser menor-igual, ¿cierto? Los cuatro. Los cuatro tipos están inmersos. Entonces, si tú tienes un polinomio, o varios, ¿no?, multiplicados, ya, por lo menos uno, ¿no? Por lo menos uno está aquí. Y tienes un único polinomio. Pueden haber varios también, pero está elevado a un exponente impar. Chicos, en este caso, solamente los impares, solamente, perdón, ese exponente, ese exponente impar, nada más se va a simplificar. Escucha, si el exponente es impar, solo simplifícame al exponente. Mis, o sea, ¿cómo me estaría quedando entonces? Me estaría quedando la multiplicación de este polinomio con él. O sea, solamente ese impar. Si estuviese elevado a un exponente impar, solamente ese impar se simplifica, ¿ya? Y acá está. Puede ser mayor, menor, mayor-igual, menor-igual a cero. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, primer teorema, todos los pares, todos los positivos, perdón, se van. Si él es par y está agregado acá, significa que él es positivo, se va. Mis, no lo puedo castigar por aspecto simple. Ah, ya, cálculame la discriminante. Pero si es menor a cero, significa que él es positivo. Y si él es positivo, se va. ¿Listo? Segundo teorema, si el exponente es impar, solamente simplifícame al exponente. Solamente simplifícame al exponente. Te va a quedar ese polinomio P de X con ese Q de X, la desigualdad va a ser la misma. ¿Está bien? Ahí no va a cambiar. Perfecto. No va a modificarse para nada. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos. Siguiente, entonces, por aquí. Veamos el siguiente teorema. El teorema 3 sí te presenta dos casos. A ver, veamos, mis. El primer casito es cuando yo veo el signo, mira, escucha, mayor o igual, o lo contrario, ¿no? Menor o igual. ¿Ya? Si yo veo que dentro de la inequación está el signo mayor o igual o menor o igual, este sería el caso. Mis, ¿cuál sería? Si yo tengo por acá un P de X, ¿ya? Similar, ¿no? De aquí. Multiplicado por un polinomio. Pero este polinomio, chicos, está elevado a un exponente par. Mira, está elevado a un exponente par. Esto lo vamos a trabajar durante toda la clase. ¿Ya? Jovencitos, a ver, ¿cuál quiere los dos? A ver, voy a utilizar el mayor o igual. Ahí está. El mayor o igual. ¿Qué haces acá? Si está elevado a un exponente par, si está elevado a un exponente, ojo, este es un polinomio. Ya no es como él que es un solo término. Él es un polinomio. ¿Está bien? Es un polinomio. Jovencitos, si ese polinomio está elevado a un exponente par, en cambio acá no, ¿no? Es una variable elevado a un exponente par. Es distinto, ojo, ¿ya? Si es así, decimos que todo se va. Uy, claro, ¿no? Porque dijimos que los pares se van, los positivos se van, ¿no? Ya, pero acá pasa algo. ¿Está bien? Él es un polinomio, no es un término. Volvemos a ver la diferencia. Chicos, te va a quedar tu P de X y él va a ser mayor o igual a cero, pero mira, ese que se ha ido, como es par, y como es mayor, igual o menor o igual, cualquiera de los dos, jovencitos, o, o que significa unión, a ese polinomio que tú acabas de eliminar, el este, tachar, ese Q de X tiene que ser igual a cero. ¿Está bien? Ese Q de X tiene que ser igual a cero. Ahí queda. En el segundo caso, es cuando yo trabajo con esta desigualdad. Ajá, cualquiera de las dos. Mira, igualito, tengo un polinomio así, P de X multiplicado por un polinomio, Q de X, ¿listo? En este caso está elevado también, ¿ah? También está elevado un exponente par. Jovencito, le vamos a colocar, a ver, así. ¿Te parece? Listo. Ah, mis, también lo simplifico, mis, lo tacho, se va, se va, sí, también se va, también se va. Pero, ¿qué sucede en este caso? Ese P de X, ¿está bien? Va a ser menor a ese cero, mira, solo te está quedando él, ya que estás simplificando el que está acá. Pero, jovencitos, cuando acá es mayor igual, cuando acá es mayor igual o menor igual, tú pones o, y el que estás tachando a ese polinomio es igual a cero. Pero, si tú ves una desigualdad, una inequación como esta, ya, se va, se van a simplificar, solamente este P de X va a ser menor a cero, ya no va a ser O como aquí, acá va a ser I, y ese polinomio Q de X, a diferencia de acá, que va a ser igualado a cero, acá lo que tú vas a hacer, es que el Q de X, sea diferente de cero, ¿está bien? Q de X tendría que ser diferente, sí, ahora vamos a colocar ejemplitos, descuida, diferente de cero, ¿está? A ver, vamos a colocarte por aquí, breves ejemplitos, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, por ejemplo, eh, unita de cada una, ¿ya? Para que lo puedas observar mejor, ¿te parece? A ver, primer ejemplito, si por acá yo te coloco un polinomio, a ver, X elevado a la 10, más 2, y por acá le multiplico por un X, eh, menos 2, y por acá, ahí nada más, pequeñito, ya peque, peque nada más, chicos, te digo que esto de acá, en todo caso va a ser, mayor, mayor a cero, ahí está, jovencitos, eh, pregunta, mira que se parece a la primera, chicos, ¿no es un término elevado a un exponente par? ¿No es un término elevado a un exponente par? ¿Y cuando es un término elevado a un exponente par, y tú le estás agregando un K, ¿qué pasa con este, con esta expresión, se, se va, se va, ¿está bien? Ajá, simplemente te está quedando, a ese X menos 2, mayor, mayor a cero, ¿listo? ya está, ahí nada más, si gustas ponlo así, bueno, así como está, ya, esa es la primera, ¿no? A ver, como la segunda visita, veamos por acá, listo, a ver, por acá yo tengo un polinomio, le vamos a poner, por ejemplo, X al cuadrado, a ver, por acá le vamos a poner, por ejemplo, más X, menos, menos 7, listo, eh, jovencitos, esta vez le voy a cambiar, vamos a ponerle así, ¿te parece? ya, listo, eh, tengo un polinomio, ¿cierto? Ah, visto, tengo un polinomio, pero, pregunta, ¿yo puedo efectuar acá, aspa simple? A ver, pregunta, ¿yo puedo efectuar aquí, aspita simple? No, y si no puedo efectuar, aspita simple, ¿qué calculo? La discri, la discriminante, ¿ya? La discriminante, no te olvides, L es A, ¿cierto? Por acá estaría tu B, y finalmente todo él, es el C, ¿cierto? Ya, la discriminante, mis, vendría a ser, ese B elevado al cuadrado, o sea, uno al cuadrado menos, cuatro veces, el A, que es el uno, por el C, que vendría a ser, que vendría a ser el menos, ¿cierto? Listo, chicos, a ver, veamos, pregunta, ¿cuánto es que me sale? Ay, vamos a cambiarle por acá, para que salga, eh, negativo, jovencitos, pregunta, si tú multiplicas esto, que está por aquí, ¿cuánto sale, ah? 28, uno menos 28, menos 20, menos 27, o sea, tu discriminante, está siendo menor a cero, ¿ya? Y como tu discriminante, es menor a cero, ¿qué vas a hacer tú? Ah, ya, si es menor a cero, quiere decir que todo este polinomio, es positivo, y si es que es positivo, ¿qué dijimos? c, se iría, ¿no? Si es positivo, se iría, a ver, vamos a multiplicarle por acá, te parece por un, a ver, que sea por un x menos 3, y mira, pueden ser varios, ¿ah? Por acá puede ser un x más 2, ya, listo, ahí está, entonces, si se va, se va, ¿por qué se va, mis? Acabo de calcular la discriminante, y si la discriminante es menor a cero, todo este polinomio se va, lo comentamos hace un ratito, de la misma manera por acá también, lo voy a resaltar, si yo veo, ¿está bien? Un x elevado a un exponente par, sumado a una constante, esa constante, ese valor es mayor a cero, chicos, decimos que él es positivo, y como es positivo, se va, decimos que él es positivo, porque la discriminante es negativa, y ten cuidado con el juego de palabritas, nada más, si la discriminante es negativa, el polinomio es positivo, y por tanto, como el polinomio es positivo, que dijimos acá, todos los positivos se van, y listo, entonces, ajá, ya listo, negativo sale, ¿no? Perfecto, entonces, si se va, simplemente te estaría quedando, ese x menos 3, multiplicado por ese x más 2, simplemente me estaría quedando él, ¿listo? Solamente, ajá, claro que sí, claro que sí, a ver, tómale por favor una capturita de pantalla, ¿está ahí? ¿listo? un favor, para poderte colocar más ejemplitos, ¿ya? Más que todo relacionado con cada uno de los teoremas, ¿no? Estos dos vendrían a ser con respecto al primer teorema, ¿cierto? Estos dos son con respecto al primer teorema, ¿ya? Listo, muy bien, gracias, a ver, ahora, veamos con respecto al segundo, vamos a poner un ejemplito 3, ¿ya? Chicos, por acá, a ver, número 3, en este caso, ay, mira, escucha, se está colocando por acá el siguiente polinomio, a ver, yo le voy a poner un x menos 5, ¿listo? por acá le voy a multiplicar por un x más 1, ¿ya? Y en este caso voy a poner a un polinomio representado de la siguiente manera, x menos 7, y todo esto elevado a la, a la número, y le voy a colocar mayor igual que c. Jovencitos, eh, normal con él, ¿no? Normal, ellos normal, ¿está bien? Con ellos yo voy a poder armar, buscar mis raíces, y de esta manera, ¿qué cosa? En la recta numérica, ubicar los puntos críticos, ¿no? Armar mi conjunto solución, y ahora aprendiendo la pregunta que me hace. Pero, mira qué pasa con él, mira qué pasa con él. Entonces, viendo que vendría a ser un polinomio, elevado, ¿está bien? A un exponente, a un exponente impar, y cuando es impar, tan solo, ¿está bien? Tan solo el exponente se va, pero te van a quedar, te van a quedar todos 6, o sea, esta base, ¿no? El x menos 5, multiplicado por el x más 1, y por acá, por el x menos 7, solamente, ese exponente se va, te queda el mismo polinomio, este vendría a ser el teorema 2, ¿cierto? Ya listo, entonces, si el exponente es impar, solamente ese exponente impar se va, pero el polinomio queda, queda, ¿ya? A ver, ejemplito número 3, ya está, en el ejemplo número 3, a ver, por ejemplo, por acá le vamos a poner, un x, menos, menos 7, ¿ya? Por aquí, le vamos a colocar el polinomio, a ver, a ver, ya, mira, puede ser así, x al cuadrado, más, por acá le vamos a poner, 2x, menos 3, ¿listo? Todo esto, elevado al exponente, al exponente 10, y esto va a ser, mayor o igual a 0, listo, ya, a ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Te das cuenta que, bueno, normal con él, ¿no? Pero miren cómo es este polinomio, está elevado a qué exponente, está elevado a un exponente, un exponente par, pero chicos, hay dos casos, ¿no? Uno cuando es mayor o igual, menor o igual, o cuando es mayor o menor, ya, estamos en el primer caso, y en el primer caso, ¿qué decimos? Decimos que todo él se va, ¿cierto? Todo él se va, pero ¿cómo se va? Ya, yo voy a colocar ese polinomio, mira, tú colocabas ese otro polinomio, colocamos a ese x menos 7, ¿listo? Y por acá, esto tendría que ser mayor o igual a 0, ¿y qué decimos? O, este otro polinomio que está por aquí, que vendría a ser el x al cuadrado, más 2x menos 3, tiene que ser igual a 0. Esto todavía lo podemos factorizar por aspita simple, ¿no? sería el x más 3 multiplicado por el x menos 1, ¿cierto? Ya, él tendría que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ubicar en la recta, vamos a considerar también esos dos valores, se considera el menos 3, se considera al 1, ¿está bien? dentro de la recta numérica, le vas a agregar a lo que está aquí, le vas a agregar esto, ¿ya? A ver, hasta ahí, ¿no? Vamos a colocar, sí, acá alcanza creo, nuestro último casito, ¿ya? Nuestro último casito, a ver, ejercicio o ejemplito, número 4, a ver, por acá te voy a colocar el siguiente polinomio, x menos 2, por aquí, multiplicado, ¿ya? Por un x más 3, y este x más 3 está elevado a un exponente, un exponente 12, chicos, en este caso todo esto es menor a 0, ah, mis, está elevado a un exponente, un exponente par, con respecto a él, ¿no? Él no, ya está listo, nada más para extraer su raíz, ¿ya? Pero él como está elevado a un exponente, un exponente par, jovencitos, ¿qué decimos? Se van, ¿está bien? Pero, este polinomio que está por aquí, tiene que ser menor a 0, y bueno, estamos en este caso, ¿qué vamos a colocar? Y, ahora, este polinomio que acabas de simplificar, tachar, que es el x más 3, ya no va a ser igual a 0 como el anterior, ¿no? Él va a ser diferente de 0. ¿Listo? Diferente de 0. Por tanto, o sea, x tiene que ser diferente de quién? Diferente de ese menos 3, ¿no? x tiene que ser diferente de ese menos 3, ¿ya? Y bueno, esto se ubica en la recta, ¿ya? El, el 2 se ubica en la recta, ¿qué más? Se ubica en la recta, esto de acá, pero lo que vamos a hacer es quitarle este valor, no, no lo considera, en cambio acá sí, como dice unión, considera estas dos, ¿no? Pero como acá dice, diferente de 0, no las va a considerar, ¿ya? No las va a considerar. Dentro de, de tu intervalo, que tú sabes que el intervalo vendría a ser un conjunto de valores que toma tu x, ¿ya? En este cuarto caso, esa es como una restricción, ¿no? En cambio aquí no, a esta, a estos valores que toma tu x, le vas a agregar, ¿está bien? A estos dos numeritos que están por acá. 9 es impar, ajá, el 9 es impar, claro, cuando es impar, solamente se va el exponente, ¿ya? Este Moisés, como solamente se va el exponente, me queda, me queda el polinón, ¿ya hijo? Pero si son pares, se van, se van, y si es mayor igual, o, y a él lo igualas a cero. Pero, si solamente es menor, y, y a ese polinomio, diferente de cero, ¿ya? Bien, jovencitos. A ver, ahorita vamos a aclararlo, de todas maneras, a medida que vamos resolviendo, porque todo el tiempo vamos a ir viendo, ya, las mismas, bueno, vamos a tener la misma idea en realidad en todos los ejercicios, ¿sí? A ver, pero hay muchas formas de poder factorizar también, porque te comenté hace un momento, que tu polinomio tiene que estar factorizado, ¿ya? Tiene que estar factorizado, como te decía, acá ya está listo para calcular sus raíces, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba con él? Todavía lo convertimos, ¿no? Con aspita simple, ¿verdad? Con aspita simple todavía vimos, ¿ya? ¿Cuáles serían esos factores primos, ya? Que me van a permitir calcular sus raíces, y a su vez también, pues, los puntos críticos dentro de la recta, ¿no? Ya está. Por ejemplo, en el ejercicio número uno, ¿ya? En el ejercicio número uno, a ver, vamos a leer la situación, ¿ya qué nos dice? María tiene una deuda en el banco, si dicha deuda coincide con el número de valores positivos, enteros positivos, y eso está expresado en miles de soles, ¿qué verifica en la inequación? Escúchame, la deuda que ella tiene, es la cantidad de números enteros positivos, pero lo vas a expresar en miles de soles, que tiene la inequación que a continuación te vamos a colocar, este es un x elevado al cubo, menos un 13 por acá, x, menos 12, y todo esto es menor a 0, ya, listo, uy, mi, si tengo un polinomio nada más así, ¿el de qué grado es? Es un polinomio de grado 3, ¿cierto? Es un polinomio cúbico, y en un polinomio cúbico, ¿cómo podría yo factorizarlo? Porque los teoremas que hace un momento te hemos colocado, que se te coloca, ¿está bien? Son teoremas cuando tú, obviamente cuentas casos especiales, ¿no? Porque lo normal es, tengo un polinomio, si es cuadrático, aspita simple, ¿cierto? Si es de grado 3, ¿cómo factorizo? Si es de grado 3, ¿cómo yo estaría factorizando? De tal manera, ¿podría yo encontrar esos factores primos dentro de este polinomio? ¿No utilizaría? Claro, 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 ¿no utilizaría? ¿P-R dice? Ruffini, Ruffini es lo que vamos a utilizar para poder factorizar, también se puede, claro, cuando es de grado 3, cuando es cúbico, se factoriza con Ruffini, ¿ya? Si es de grado 4, aspita simple, aspa simple, ¿cierto? Aspa simple, ya, vamos, entonces, vamos a factorizar por acá, con Ruffini, ya, a ver, chicos, ¿está completo nuestro polinomio, o le falta algún término? Le falta, ¿cierto? No te das cuenta que le falta el de grado 2, ya, eso lo vamos a completar, ya, entonces, por acá tendríamos, ¿está bien? Grado 3, coeficiente 1, ¿listo? Grado 2, no está cerito, grado 1, menos 13, y el término independiente, que en este caso vendría a ser, ese menos 2, ya, jovencitos, tú sabes que si es Ruffini, siempre separas un coeficiente contando de derecha a izquierda, ¿verdad? Ya, y ahora, ¿quién iría acá? Mis, generalmente ahí va el valor de x, ¿cierto? Claro, falta el cuadrado, ¿no? Y por eso le completamos con 0, ¿ya? Le falta el cuadrado, ¿listo? Chicos, te preguntaba ahora, ¿y ahora qué número le pongo aquí? Porque generalmente lo que hacíamos era dividir un polinomio entre otro, ¿no? Cuando yo utilizo Ruffini, pero si lo tengo de esta manera, ya, jovencitos, de este término independiente, tú le vas a calcular, ¿está bien? Sus divisores, ¿cuáles son los divisores de 12? ¿Cuáles son los divisores de 12? ¿Quiénes serían? Listo, muy bien, ahí está, ellos serían los numeritos, ¿no? Ya, listo, y ojo, vamos a considerar por ahí que podría ser más menos, claro, ahí está Moisés, muy bien, consideramos más menos todos esos valores que por ahí me has mencionado, ¿no? El 1 por 12 te da 12, el 2 por 6 te da 12, el 3 por 4 te da 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿no? Más menos, uy, mira, tengo un montón de posibilidades, ¿no? Más menos 2, más menos 3, más menos 4, mis, más menos 6, y finalmente, el más menos 12, wow, qué tedioso, ¿no? y sí, pues necesariamente tienes que probar con ellos, son bastantes, así es, entonces, eh, listo, ya, muy bien, Andrea, ahora, ¿cómo yo sé cuál es? Porque yo podría utilizar cualquiera y ya está, pues no, divido, chicos, eh, vas a considerar entonces a ese divisor que de tal manera que tú dividas y acá te generes cero, si es cero dirás, ah, efectivamente, ¿no? Él será el valor que yo voy a considerar, ¿ya? Entonces, eh, bueno, te comento que generalmente en San Marcos te vienen esos, eh, esas raíces, ¿no? Claro, es el más 1, menos 1, más 2, menos 2, en ese orden, ¿ah? Más 1, menos 1, más 2, menos 2, ¿no? Ya, listo, entonces, chicos, vas a probar y bueno, y esa es un poquito de la chambita, ¿no? Buscar qué valores, ¿no? Tengo que colocar aquí de tal manera que me dé como resto cero, o sea, que sea una división, ¿no? Ya que por ahí estamos utilizando el Ruffini, exacta, ¿no? Sea exacto, sea cero ahí al final. Jovencitos, vas a probar y efectivamente, entre todos los que pruebas, sí, pues por ahí lo mencionó la compañera o el compañero, bueno, los dos, ¿no? Es el menos 1. A ver, mis, probemos, ya, sí o no que él baja de manera directa, el 1 baja, 1 por menos 1, menos 1 por acá, menos 1 más 0, menos 1, ¿cierto? Menos 1 por menos 1, acá yo tengo 1, la diferencia sería menos 12, y menos 12 por menos 1, ah, listo, eso sale 12, menos 12 más 12, 0, ahí está, a ver, entonces, ¿cuáles serían, está bien, esos polinomios ya factorizados que yo voy a considerar? partes de él, si acá tú tienes menos 1, tú vas a considerar, ¿a quién? al x más 1, muy bien, mi primer factor, ¿no? jovencitos, vas a considerar este, a este cociente, a estos términos que está por acá, no debes de olvidarte que él es lineal y él es cuadrático, ¿cierto? listo, entonces el siguiente sería, paréntesis, ese x elevado al cuadrado, ahora él, menos x, y finalmente, menos 12 por acá, todo ese polinomio era, menor a 0, listo, todo ese polinomio era, vamos a poner esto de aquí, menor a 0, ya, ahora, ¿qué hacemos? todavía podría, pregunta, pregunta, porque él sí, pues es mi primer factor, pero este otro polinomio, bueno, todavía no entra en ninguno de los teoremas, ¿no? pero este polinomio que está acá, jovencitos, ¿podría factorizarlo? a ver, pregunta, voy colocando mi factor x más 1, dime, este polinomio que está acá, ¿podría factorizarlo? ¿se podría? a ver mis, x, x, 3 por, y si es 3 por 4, mira, x, x, 3 por 4, ¿quién tendría que ser negativo? el 4, ¿cierto? no, el 4 tendría que ser negativo, para que te salga un menos x, ajá, el 4 tiene que ser negativo, el 3 tiene que ser positivo, ¿está bien? saldría menos 4x por acá, y por abajito, más 3x, menos 4x, más 3x, te sale el menos x, ¿listo? ahí está, tengo mis otros dos factores por aquí, sería el x más 3, y por acá tendríamos al x, al x menos 4, jovencitos, todo esto es menor, menor a 0, por fin, ya tengo todos mis factores primos, ya está factorizado mi polinomio, ¿cierto? mediante Ruffini, jovencitos, ¿ahora qué hacemos? cada uno de ellos, tú lo vas a igualar a cerito, ¿cierto? y de esa manera vamos a calcular qué cosa, vamos a calcular esas raíces, que tú sabes que ubicado acá en la recta numérica, vendrían a ser mis puntos críticos, a ver, menos infinito por acá, más infinito por aquí, jovencitos, si L igual es a 0, ¿cuánto vale ese x? menos 1, ¿no? listo, acá tengo un menos 1, mis, si L igual es 0, sería que x vale menos 3, y finalmente si L igual es 0, sería 4, ubíquelo en la recta, en este caso ubicados en la recta, serían mis puntos críticos, chicos, por acá tendríamos al 4, por acá tendríamos al menos 1, y finalmente por acá al menos 3, mira, yo le voy a colocar aquí, palito, bolita, palito, bolita por acá, palito, bolita, jovencitos, esas bolitas que yo he colocado acá, estos circulitos que he puesto por acá, al ser menor a 0, ¿los pintaré o no los pintaré? A ver, al ser menor a 0, ¿pintaré o no pintaré? ¿Se pinta o no se pinta? A ver, coméntame por favor, no se pinta, ¿cierto? Déjalo ahí, y sí o no que tú vas a empezar iniciando por acá, colocar más, empezando a la derecha, menos, más, menos, ¿as dónde termina, no? Más, menos, partes de la derecha, por favor, partes de acá, ¿ya? Más, menos, más, menos, ¿siempre se comienza con el positivo a mí? Sí, ajá, ahí ya, listo, a ver, ahora, si te dice que todos estos factores primos son menores, menores a 0, ¿quién vas a pintar? ¿el positivo o el negativo? Si es menor a 0, positivo o negativo, a ver, si son menores a 0, menores, son menores a 0, negativo, ¿cierto? Claro, los nega, ya chicos, pintamos lo que está por aquí, lo que está, ahí está, vamos a poner bien mi más, ya estaba emocionada de pintar, pintamos los negativos por acá, te decía, ya, y los negativos que están por acá, si es menor a 0, ¿qué vas a pintar mis? Vas a pintar los negativos, y si fuera mayor a 0, los positivos, si fuera mayor a 0, los positivos, jovencitos, acá vamos a colocar tu conjunto solución, y el conjunto solución debe ser desde el menos infinito, que siempre es abierto, intervalo abierto, ¿cierto? Hasta el menos 3, el intervalo también es abierto, ¿cierto? Hasta el menos 3, unido, ¿con quién, con quién? Con el menos 1, intervalo abierto también, ¿hasta dónde? Hasta el 4, ¿no? Hasta el 4 abierto, todos son abiertos, en todo caso, ¿por qué? Por ser menor a 0, ahora sí respondemos a la pregunta, el ejercicio te dice lo siguiente, te dice, la cantidad, la cantidad de números, de valores enteros positivos, ¿ya? Vendría a ser la deuda que tiene María, a ver chicos, ¿acá hay números enteros positivos? No, ¿cierto? En este intervalo que está por acá, no hay enteros positivos, pero acá sí, ¿no? ¿Cuáles serían esos enteros positivos? A ver, ¿cuáles serían esos enteros positivos que están aquí, dentro de este pequeño intervalo? Pero, dice, menor a 4, o sea, se considera en 4 abierto, ¿no? Y, jovencitos, al decir entero, al 0 no se considera, ya que los números enteros es, los negativos, ¿no? Los enteros negativos, enteros positivos, más el 0, ¿ya? Entonces, dentro de los enteros, ajá, dentro de los enteros positivos, para este caso estaría, no el 0, a el 1, el 2, y solamente hasta el 3, porque en 4 está abierto, no considera ese valor. ¿Listo, chicos? Esos vendrían a ser los 3, 1, 2, 3 valores. Si son 3, ¿está bien? Y eso está expresado en miles de soles, ¿cierto? O sea, 3, 3, 3, 3, 3, por ser 1, 2, 3, ya, no por el 3 de acá, ojo, 3, 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 que tiene como deuda María. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tengo un polinomio, lo factorizo, porque así nada más yo no puedo ubicar, ¿está bien? Estas raíces dentro de mi recta numérica, no puedo ubicar mis puntos críticos. ¿Qué hago entonces? Cuando es grado 3, se factoriza por Rufín. Lo acabamos de factorizar, tu primer factor vendría a ser este, este menos 1, pero es este menos 1 acá, chicos, el factor, ¿está bien? Sería X más 1, cámbiale de signo. ¿Misa a él? No, a él no, solamente aquí. Él es X al cuadrado menos X menos 12 y yo todavía puedo, puedo seguir factorizando por aspa simple, me está quedando así, igualalo a cero para ubicarlo en tu recta, ellos son tus puntos críticos, ¿cierto? Más, menos, más, menos, como te dice menor a cero, selecciono todo lo negativo, mi intervalo unido, este intervalo por acá también, me piden números, valores enteros positivos, ay, ya mis, de este intervalo yo extraigo al 1, al 2 y al 3, son 3 valores negativos, son 3, y como son 3, quiere decir que 3,000, expresados en miles de soles, vendría a ser la deuda que tiene Mari. Y si me apoyen favor con la fotito, ya, ese vendría a ser el primer ejercicio, ¿no? Ya, vamos a explicarlo así, ya bonito chicos, sí, espero que quede claro. ¿Te puedes percatar que en la número 2 también hago lo mismo? ¿Cierto? ¿Te puedes percatar que en la número 2 también hago lo mismo? A ver, inténtalo, intenta, gracias Moisés, a ver, intenta desarrollar la número 2, a ver, ¿cuánto te sale en la número 2? A ver, y coméntame por ahí tu alternativa, tu clavecita, ¿ya? Bueno, en este caso no tiene clave, pero quiero que me intentes, ¿ya? O sea, deberíamos de colocar el intervalo, ¿ya? Porque dice, mediante el criterio de puntos críticos, ¿ya? ¿Listo? Resuelve la siguiente inequación, pero deberíamos de encontrar como que el conjunto solución, ¿cierto? Ahí expresado, o depende qué nos piden, ¿no? Tal vez nos pide, o tal vez por ahí faltó, no sé, la cantidad de números enteros, o sea, la cantidad de números enteros positivos o negativos, o alguna suma, qué sé yo, ¿ya? Entonces, intenta desarrollar la número 2, a ver, lo vamos a colocar igual, ¿ya? Vamos a ponerlo, entonces, la 1 y la 2 se parecen, ¿no? Son gemelitos, chicos. La 1 y la 2 vas a tener que, en este caso no estamos utilizando ningún teorema, todavía no, porque mientras yo pueda hallar, ¿ya? mis factores primos, no hay necesidad de utilizar el teorema, ¿está bien? Ya el teorema lo utilizamos cuando ese polinomio, o esos polinomios, tienen una expresión un poco distinta, ¿no? Especial, entonces, para poder obviamente saber cuáles son los factores que yo voy a considerar, utilizamos los teorema, ¿ya? Listo, entonces, y puedes observar, en el caso de la número 2, Amis, también es un polinomio de grado 3, ¿no? Y un polinomio de grado 3, yo lo puedo factorizar utilizando mi método de Ruffini, ¿listo? ¿Qué te dice Ruffini? Dos líneas de manera horizontal, ¿ya? Y dos de manera vertical también, empecemos colocando la primera, ¿listo? Jovencitos, en este caso sí está completo, ¿no? Y ordenado, ¿no? Grado 3, coeficiente 1, grado 2, coeficiente menos 5, grado 1, coeficiente menos 4, finalmente, el independiente que sería tu veña, ¿no? Siempre consideramos un coeficiente contando de derecha a izquierda. Chicos, de la misma manera, ¿cuáles son, ¿no? Esos valores que va a tomar tu X, chicos, divisores de 20. Divisores de 20, o sea, más menos 1, 20, 2, 10, 4, 5, ¿cierto? Más menos todos ellos, ¿no? Listo, más menos todos ellos, o sea, más menos el 1, más menos el 2, más menos, por acá sería el 4, más menos el número 5, más menos el 10, y finalmente, más menos el 20. Uy, pero son tantos, ¿no? Son muchísimos, ok, el 2, y entre ellos, el que te va a valer, es el 2, ¿ya? Generalmente, las raíces más comunes, que te comenté hace un momentito, ¿no? En San Marcos son, las más comunes, ¿ah? Ajá, las más comunes son el 1, el menos 1, el 2, ¿ya? Y el más, el más 2. Primero es positivo, negativo, 1 menos 1, y luego positivo, negativo, 2 y menos 2, ¿ya? Pruébalo en ese orden, son los más comunes, ¿ya? Estamos hablando, está bien, utilizando por acá, el polinomio de grado 3. Ya, chicos, te va a funcionar, para cuando tu X vale 2. A ver, probemos, te tiene que dar exacto, ¿cierto? Tiene que dar tercerito acá, para ver si efectivamente voy a considerar o no, este polinomio, y por acá este factor. Chicos, el 1 baja, 1 por 2, 2 por acá, acá tendríamos, menos 3, menos 3 por 2, menos 6, menos 6, menos 4, menos 10, mira, ¿ve? y menos 10 por 2, menos 20, te da exacto, ¿verdad? Por tanto, el primer factor, ¿está bien? Ya que la raíz es 2, tu factor sería, cámbiale de signo, ¿no? X menos 2, ¿listo? Si tu primer factor es él, cámbiale de signo, cámbiale de signo, el segundo factor sería todo este polinomio, ¿no? Lineal cuadrático, lineal cuadrático, acá sería un X elevado al cuadrado, menos 3X, menos 10 por acá, todo esto es menor o igual a 10, ¿listo? ¿Puedo trabajarlo con las pitas simples para generar mis siguientes factores primos? ¿Lo puedo hacer con las pitas simples? Si no, mira, X por X, y acá sería 5 por 2, ¡ah! Para que me salga negativo, el mayor tiene que ser negativo, ¿listo? Para que me salga negativo por ahí, el mayor necesariamente tiene que ser negativo, ¿ya está? ¿listo? A ver, veamos por aquí, ya por tanto, jovencitos, vamos a ver qué es lo que nos va quedando, ¿ya? Por acá tendríamos a ese X menos 2, ¿listo? Por acá tendríamos ya factorizado, sería el X menos 5 o cualquiera, ¿no? El orden factor no altera el producto, ¿listo? Por acá tendríamos a ese X más 2, y chicos, todo esto de acá es menor o igual a 10, ya está, ya tengo mis tres, mis tres factores, vamos a calcular las raíces, ¿ya? Para poder ubicarlas acá en la recta numérica, ¿listo? Ahí está, y ahí está. Recordemos que este lado están los infinitos negativos, el positivo, ¿listo? A ver, mis, si lo igualo a cerito, ¿cuánto vale tu X por ahí? Sería 2, ¿no? Si lo igualo a cerito, mis, esto por acá sería 5 positivo, y si lo igualo a cero, finalmente, esto sería menos 2, entonces partimos de él, por acá sería menos 2, 2 por aquí, finalmente 5. Jovencitos, lo hice hace un momento, a ver, colocamos palito, hasta acá ya, bolita, palito, bolita, finalmente palito, bolita, pero chicos, pregunta, pregunta, si acá te dice que es menor o igual, menor o igual, ¿pinto o no pinto esos circulitos? Pintado, me dice Moisés, muy bien, claro, cuando es menor o igual, tú vas a considerar ese valor, y por tanto tienes que pintarlo, como tú lo consideras, porque dice menor o igual, pintas, siempre vas a partir, comenzando de derecha a izquierda, ¿cuáles son estos signos? Más, menos, más, menos, ahora, analiza, si todos estos factores son menores, ¿está bien? Menores a cero, dice, no sé por qué le he puesto 10 por acá, si todos esos factores son menores a cero, ¿qué vas a pintar? ¿Por qué el intervalo agarra ese número? ¿Te refieres a lo de acá, este, Valeria? ¿Ya? No, mis, no era pregunta, ah, ya, porque en el intervalo, ah, ya, ok, listo, los negativos, ¿no? Si es menor a cero, porque vamos a considerarlos, claro, si es así, obviamente por acá estaría, todos estos negativos, ¿no? Ya, listo, vamos, mi conjunto solución, ha de ser, desde el menos infinito, siempre el infinito son intervalos abiertos, ¿cierto? Hasta el menos dos, ten cuidado, en este caso es intervalo cerrado, ¿cierto? Unido, ya, desde ese dos, ¿hasta dónde, chicos? Hasta el cinco, cerrado también, y ahí queda, ahí quedaría, ¿no? El negativo, muy bien, chicos, ya, a ver, ¿qué me dice el ejercicio en la número dos? Ah, en este caso sería colocar el intervalo nada más, ¿no? Porque como te mencioné hace un ratito, no nos, no nos hace una indicación más extra, ¿ya? Así que la clavecita más que todo estaría mal colocada ahí, ¿ya? A ver, veamos entonces, hasta ahí termino, ese vendría a ser, ¿no? Mi conjunto solución, ¿ya? Con respecto a este ejercicio, ¿listo? Entonces no te olvides, ¿ya? Porque no sé si por ahí encontramos uno parecido, ah, sí, claro, por ejemplo, podría ser la número seis también, ¿no? La número seis también podría ser, ¿cierto? La número seis también podríamos trabajarlo así, por Ruffini, ¿sí? La número seis, ¿me confirmas? Mis, la seis también podría factorizarlo por Ruffini, claro, la seis se trabaja factorizando por Ruffini, ¿ya? Ya, a ver, veamos por acá, vamos a pasar al siguiente ejercicio, en este caso veo, en la número tres, a ver, por acá lo vamos colocando, a un polinomio de grado cuatro, ¿no? O sea, tengo un X elevado a la cuarta, menos, siete X elevado al cuadrado, más, más dieciocho, listo chicos, pero, todo lo vamos a pasar al primer miembro, ¿ya? Deje el X elevado a la cuarta acá, si está con más, ponle menos, siete X elevado al cuadrado, y si está con más, nuevamente, menos también, menor a cerito, jovencitos, para yo poder factorizar, y si hablamos de un polinomio bicuadrado, o sea, de grado cuatro, ¿cuál sería la respuesta? En el caso de la dos, está colocado mal, este, Jennifer, o quizás le faltó colocarle algo ahí, decir, no sé, a ver, ¿qué podría ser algo? Para que te salga, por ejemplo, un tres, no sé, tal vez la suma del con él, cinco menos dos, tres, ¿no? Ahí le falta un datito, algo, ajá, sí, ya, a ver, acá, acá, a ver, enfoquémonos a ver con este ejercicio, ¿ya? Jovencito, si es un polinomio de grado cuatro, ¿cómo factorizo? Aspita, ¿no? ¿Confirme? Aspita, claro, aspita, ya, chicos, sería por acá, X elevado al cuadrado, por X elevado al cuadrado, y acá, dos numeritos que multiplicados, me den dieciocho, pero, ya, en este caso sería restados, que te den siete, ¿cuáles serían los valores? A ver, ayúdame, ayúdame, ¿cuáles son? Muy bien, ¿quién va como negativo? ¿Quién estaría como negativo? Para que te sale el menos siete, ¿quién sería, quién sería? El nueve, ¿no? El nueve, ¿ya? ¿listo? Ahí están, ellos serían mis valores, ¿ya, jovencitos? Ellos serían mis valores, ¿ya? A ver, sigamos, sigamos por acá. Entonces, a ver, ¿cómo estaría quedando por aquí la cosa? A ver, el X al cuadrado, horizontal, menos nueve, y por acá, jovencito, sería al X al cuadrado más dos, el X al cuadrado más dos, todo esto es menor a cero, ¿no? Ya, pero chicos, esto que está por acá, ¿no es diferencia de cuadrados? Pregunta, pregunta, esto que está por aquí, lo voy a resaltar, ¿ya? ¿no vendría a ser diferencia de cuadrados? Lo puedo seguir factorizando, ¿cierto? Claro, ¿cómo sería diferencia de cuadrados? A ver, con esos numeritos, ¿no sería un X más tres, multiplicado por el X menos tres? Sí, confírmame, confírmame, ¿no sería un X más tres, multiplicado por un X menos tres? Claro, listo, ya, coloca ese último políndrome que te faltó poner por aquí, y ya está, a ver, vamos a primer teorema, a ver, jovencitos, con él no hay problema, ¿no? Mi primera raíz es menos tres, con él tampoco no hay problema, mi primera raíz es tres, chicos, a ver, analízame esto que está por aquí, analízame esto que está por aquí, jovencitos, ¿no sería un término elevado a un exponente par, agregado a una constante? A ver, ¿no sería un término elevado a un exponente par más una constante? Sería ese, o sea, sería tu primer teorema, la uno del primer teorema, ¿no? Claro, le quito dos, no, no le quitamos, cuando tú tienes así, cuando tú tienes así, ¿qué vas a decir? Ah, ya, como el exponente es par, y le estás agregando una constante, ¿está bien? todo este polinomio viene a ser positivo, y como es positivo, ¿qué dijimos? Todos los positivos, ¿eh? se van, él se va, no es que sea cero, imagínate multiplicado por todo eso, simplemente se va, se simplifica, bye bye, claro, bye bye, listo, jovencitos, ahora te estaría quedando el x más 3, multiplicado por el x menos 3, mis, ¿dónde eres? ¿de dónde eres? a ver, voy a acordar, era el primer teorema, el puntito número 1, ¿no? la número 1 del primer teorema, ¿listo? ya, vamos, ya me está quedando simplemente él, ¿y qué vamos a hacer con él chicos? de frente, igual a cero, lo ubico en mi recta numérica, ya, y finalmente mi conjunto solución, ¿cierto? jovencitos, si esto tú lo igualas a cero, y a cero por acá también, tu x acá sería menos 3, y acá sería 3, ¿cierto? listo, más infinito, ahí está, más infinito, listo, jovencitos, menos 3, va primero por aquí, ¿cierto? y el 3, por este lado, bueno, yo siempre le coloco de esta manera, algunos lo grafican de otra forma, eso es indiferente, ¿no? la idea es que es lo que estamos haciendo, palito, bolito, palito, bolito, chicos, al ser menor, o también podría ser mayor, ¿no? ese circulito no se pinta, ¿cierto? al ser menor, o también podría ser mayor, estos círculos no se pintan, no te debes de olvidar, comenzando de derecha a izquierda, siempre se ponen los signos, ¿no? más, menos, más, jovencitos, estos factores son menores a cero, y si son menores a cero, pregunta, pregunta, ¿qué vas a pintar tú? ¿los positivos o los negativos? ¿cuándo se pinta? Ah, ya, siempre se va a pintar, ¿ya? listo, negativo, siempre se va a pintar, pero, ¿cómo vas a tomar en cuenta en todo caso cuál pintar? si los positivos o el negativo en todo caso, porque hay uno solo aquí, vas a tener en cuenta bastante, ¿ya? a este menor, en este caso, por ejemplo, vimos, ah, si es menor igual, ¿ya? si es menor igual, yo lo pinté, pero, como es menor, menor igual, considere los negativos, acá es menor, no se pinta, y también de la misma manera, se considera, se considera los negativos, si es mayor, serían los positivos, si es mayor igual o mayor, se pinta los positivos, y si es menor o es menor igual, se pinta los negativos, ¿ya? entonces, ¿cuál sería ese conjunto de solución, jovencitos? sería desde menos tres, abierto, ¿no? ¿hasta dónde? hasta este tres, también abierto, él sería mi conjunto solución, ¿no? mi intervalo, ¿listo? ¿qué clavecita entonces sería por acá? la clavecita, a ver, a ver, la E, ¿no? la E, la E, ¿ya? ahí sí, ¿ya? la clavecita E, mis, por favor, me apoya por ahí con una fotito, ajá, la tres, la E, listo, muy bien, listo, chicos, sigamos, ahí está, gracias, a ver, vamos, vamos por acá, vamos por acá, si no el tiempo nos gana, hay bastante, bueno, el tema es muy bonito, es importante también, ¿ah? ya, a ver, veamos la siguiente, ¿ya? número cuatro por aquí, a ver, en la número cuatro me dicen ahora lo siguiente, ¿ya? a ver, lo voy haciendo igual, lo estoy haciendo lento, a ver, jovencitos, tengo el siguiente polinomio, lo voy a colocar por aquí, ¿ya? Tengo la siguiente inequación, que es un X al cuadrado más cinco, listo, todo esto multiplicado por un X elevado al cuadradito, menos siete X, y por acá más tres, listo, todo esto es mayor a cero, ya está, a ver, partimos por lo siguiente, ya, chicos, ya, por acá algo le voy a hacer, algo le voy a hacer tranquilo, pero mira lo que tengo por aquí, mira lo que tengo por acá, a ver, acuérdate, acuérdate, ¿cómo es el signo de ese término elevado a un exponente par más un numerito? ¿cómo sería el signo? ¿qué signo sería todo el polinomio? ¿cuál sería su signo, chicos? Si todo ese, si tú ves un término elevado a un exponente par, y jovencitos, a eso tú le agregas un K, listo, ese polinomio se dice que es positivo, ¿ya? Y si ese polinomio es positivo, ¿qué vas a decir tú? Ah, todo él se va, se simplifica, ¿cierto? Adiós, goodbye, ¿no? Jovencitos, solo me está quedando el X al cuadrado menos 7X más 3, pero más o menos por acá yo voy viendo, aspita simple no se puede, ¿no? Aspita simple no se puede, y si la discriminante es menor a cero, también el polinomio sería positivo y se iría, ¿no? No puedo con aspita simple, la discriminante no me sale que sea menor a cero, en realidad me sale positivo, ¿no? Me sale mayor a cero, ¿verdad? La discriminante me sale mayor a cero, mira, sería menos 7 al cuadrado, 49, menos, menos 12, me sale positivo, ¿qué hacemos? ¿ahora qué hacemos? Si es que es así, chicos, a ver, mira, si es que es así, si uno que este polinomio, luego de factorizar, tú vas a calcular sus dos raíces, bueno, si es de grado 2, tiene dos raíces, ¿cierto? Sí, sí, a ver, mira, sígueme por acá, no te pierdas, eso es importante, si es de grado 2, tiene dos raíces, ¿por qué lo está colocado de esta manera? Escúchame, no le puedo factorizar por aspita simple, si calculo la discriminante, me sale que es mayor a cero, y como la discriminante es mayor a cero, no puedo decir que el polinomio sea positivo y luego que se vaya, sería mi teorema 1, el punto 2, ya, no, no sería él, mi discriminante me sale mayor a cero, no, es positivo, chicos, a ver, así, sin saber los valores de tus raíces, sin saber los valores de tus raíces, acá me va a generar dos raíces, porque estamos hablando de un polinomio de grado 2, ¿ya? Y como estamos hablando de un polinomio de grado 2, ¿está bien? Vamos a hacer lo siguiente, generalmente, este tipo de ejercicios, escúchame, generalmente, este tipo de ejercicios, este tipo de ejercicios, ¿ya? Escúchame, generalmente, este tipo de ejercicios, tiene, como conjunto solución, a todos los reales, ¿está bien? Va a tener como conjunto solución, a todos los reales, menos, y acá, como intervalo cerrado, van a estar esas dos raíces, ¿listo? Van a estar esas dos raíces, ¿ya? Escúchame, generalmente, como conjunto solución, va a tener a todos los reales, menos, ¿está bien? Acá, como intervalo cerrado, a esas dos raíces, así, ¿ya? No se va, ahí al de acá era, Ya, listo. Ahora, chicos, ¿te puedes percatar que en el ejercicio número cuatro, mira, por eso ya te está diciendo ahí, chicos, luego de resolver la inequación, se obtiene como conjunto solución, ahí está. Ay, pero pregunta, ¿qué valor te están colocando a él? ¿Quién vale a él? Él dice que te vale A, ¿no? Y este X sub 2 le están colocando como B, ¿verdad? Ah, ya, mira, mira, le están diciendo que él vale A, que esta primera raíz vale A, y que la segunda raíz vale B. ¿Y qué te están pidiendo, jovencitos? ¿Qué te están pidiendo? ¿No te están pidiendo el A más B? ¿No te están pidiendo el A más B? Fíjate, te dice S es igual a A más B, ¿cierto? A ver, fíjate, fíjate por ahí, ya. Jovencitos, pregunta, pregunta, eh, pero si ese A es raíz, y ese B es raíz, o si en pocas palabras, jovencitos, ¿no te están pidiendo la suma de raíces? ¿Qué es? Mira, te están diciendo según el ejercicio, claro, él es A, él es B, ¿no? Tiene que parecerse, pues, ¿no? A la expresión que te están colocando ahí, si él es A, si él es B, te están pidiendo la suma, y esa suma es suma de raíces, pues, es un X sub 1 más un X sub 2, jovencitos, por cardano, ¿a qué es igual la suma de raíces? por cardano, ¿a qué es igual la suma de raíces? ¿No es menos B entre A, si hablamos de un polinomio cuadrático? ¿Listo? ¿Cierto? Ahora, ¿quién vendría a ser ese B? ¿Quién vendría a ser ese B? Oye, X sub 1, más X sub 2 por aquí, aunque le voy a poner A más B, ¿ya? Para que se parezca al que está por aquí, A más B. Ya, a ver, ¿ya lo hallaste? ¿Ya lo hallaste? ¿Quién es tu B? Mis, mi B es menos 7, entonces sería menos, menos 7, ¿y quién es tu A? Tu A es el 1, ¿listo? Entre 1, vamos, ¿cuánto sería, por tanto, el A más B, que es lo que te están pidiendo calcular? ¿Cuánto sería, chicos? A ver, coméntame, coméntame, ¿cuánto sería, cuánto sería? 7, simplemente 7, ¿está bien? El A más B sería 7, ya, entonces, miren, ¿qué es lo que hemos hecho, ah? En primer lugar, él es un término elevado a un exponente par más una constante, entonces este polinomio es positivo, se va, me queda él, ya, mis, ¿cómo yo hallo mis raíces? Aspita simple, no se puede, eh, discriminante, tal vez lo podemos simplificar, bueno, ¿cómo lo voy a simplificar también? ¿no? Sería ilógico, ¿verdad? Lo simplifico, me quedaría cero, ¿ya? Entonces, no tendría, pues, solución, sería el vacío, como lo vieron hace un momento ustedes, ¿no? Chicos, eh, tu discriminante me sale mayor a cero, y cuando la discriminante es mayor a cero, generalmente, su conjunto solución tiene la siguiente manera, los reales menos, si es que es mayor, ¿no? Si es que es mayor o si es menor, ¿ya? Si fuera mayor o igual, menor o igual, y bueno, ahí va a cambiar, pero cuando tiene así bonito, este ajuste de estructura, jovencito, los reales menos, intervalo cerrado, ahí te están dando, ¿ah? Dice, él es a mis, y él es B, pero chicos, ellos son las raíces, ellos son las raíces, y si ellos son las raíces, lo está colocando como A, y como B, y abajo te pide la suma, o sea, te está pidiendo suma de raíces, vamos, él es un polinomio cuadrático, y si te está pidiendo suma de raíces, es cardano, ¿no? Menos B entre A, si tu B vale menos 7, menos menos 7, y el valor de, de este coeficiente principal es 1, sería toda esa expresión operando, simplemente 7, ¿ya? Todo lo que está por ahí, jovencitos, te sale 7. La discriminante tiene que salir negativo o positivo, en este caso, para que se vaya, pero bueno, sería lógico que se vaya, porque no me estaré quedando nadie, para que se vaya, la discriminante tiene que ser negativa, pero en este caso, nos ha salido positivo, si te puedes percatar, es, ese B elevado al cuadrado, sería 49, ¿cierto? Menos, 4 veces, él por él, o sea, 4 por 1 por 3, sale menos 12, ah, sale, sale 49 menos 12, sale positivo, 49 menos 12, sale positivo, entonces, lo trabajamos de otra forma, ¿ya chicos? Se trabaja de otra manera, ¿ya? Listo, a ver, veamos por acá, la número 5, ahí vamos haciéndole en orden, ya, tú ya sabes que la 6, haces Ruffini, ya, la 6 te lo dejo para ti, lo hace Ruffini, se tiene que salir la clavecita C, ya, en la número 6, ¿te parece? En la 6 lo haces con Ruffini, ya, listo, a ver, 5, tengo por acá el polinomio, x al cuadrado más 1, y por acá, x al cuadrado menos 3x menos 10, jovencitos, por acá tengo un x menos 9, elevado al cuadradito, ahí está, y todo esto menor o igual a 0, analicemos, ya tenemos los teoremas, a ver, vamos, vamos, a ver, jovencitos, esto que está por aquí, no es un, bueno, es el término, ¿no? pero sabiendo que es x, no es el término x, elevado a un exponente par, más una constante, ¿cómo es este polinomio, chicos? ¿cómo sería ese polinomio? Positivo, negativo, se va, no se va, es positivo, ¿cierto? Cuando ves que esa variable x está elevado a un exponente par y ya estás agregando una constante, chicos, este polinomio es positivo, y si es positivo, ¿qué decimos nosotros? Se, se va, se va, simplemente se va, listo, dejamos esto por aquí, bajamos el x al cuadrado, menos 3x menos 10, ¿te parece? Ahora, analicemos el, uy, es un polinomio, elevado, elevado a quién, ¿ah? Elevado a un exponente, elevado a un exponente par, mis, de una vez factoricemos, a ver, vamos a factorizar acá ya, x, x, ¿qué numeritos multiplicados se dan? Se dan el menos, el menos 3x, ¿quiénes serían? 5 por, 5 por 2, y para que te salga negativo acá, el mayor sería negativo, ¿cierto? Ya, de una vez, factorizado, x menos 5 en horizontal, y x más 2, por acá también en horizontal, listo, él es él. Ahora, te decía lo de acá, es un polinomio, elevado a un exponente par, ya, listo, muy bien Valeria, se va, si es este polinomio, elevado a un exponente par, está bien, se va a ir, pero va a pasar algo acá, ya, porque no es un término elevado a un exponente par, es todo un polinomio, elevado a un exponente par, chicos, este es el tercer teorema, y en el tercer teorema, habían dos casos, cuando era menor igual, mayor igual, y el otro cuando era mayor o menor, listo, y el otro cuando era mayor o menor, entonces decimos, que todo esto que va quedando ya por acá, va a ser menor igual a cero, y jovencitos, él se va a ir, pero como es menor igual, o, y a lo que se va a ir, a esta base, a este polinomio, a este x menos nueve, tú lo vas a igualar a cero, o sea, en pocas palabras, x es igual a nueve, es una de las raíces, es una de las raíces, ya, vamos, a ver, ¿qué nos va quedando por acá entonces? ¿qué nos estaría quedando por aquí? a ver, veamos, uy, ¿dónde está la carita? ya, a ver chicos, miren, miren, observa por acá, ya, entonces, esto yo tranquilamente lo puedo ubicar en mi recta numérica, eso yo lo puedo ubicar en mi recta numérica, a ver, si yo lo igualo a cerito, si yo lo igualo a cero, y yo lo igualo a cero, ¿cuánto sería el valor, o los valores, ¿no? que va a tomar tu x, los parámetros, los, eh, ¿cómo se llama? uy, se me fue la palabrita, ya, los valores, ¿no? los valores que vas a tomar en cuenta, ahí está, chicos, si x menos cinco es igual a cero, ¿cuánto vale tu x? ese x sería cuánto, sería cinco, ¿no? ah, ya listo, acá sería cinco, y si x más dos es igual a cero, acá sería menos dos, empecemos con ese menos dos, y por acá voy a ubicar al cinco, ¿listo? ¿te acuerdas cómo hice un momento? palito, bolita por acá, y palito y bolita por acá, jovencitos, a esa bolita lo pintaré, porque estamos hablando de menor igual, vas a considerar, ¿está bien? vas a considerar a estos dos valores, no te debes de olvidar, que acá le vas a colocar más, menos, más, siempre pensando de derecha a izquierda, jovencitos, si te está diciendo que todos estos factores son menores a cero, que son menores a cero, ¿qué significa que son menores a cero? tú vas a considerar a los nega, vas a considerar a los negativos, o sea, este pequeño intervalo, jovencitos, miren, tu conjunto solución, ha de ser, intervalo, desde menos dos, ¿está bien? ¿hasta quién? hasta cinco, cerrado, pero ahí no queda chicos, ¿ya? acá dice o, y el o significa unión, o sea, vas a considerar, ¿qué cosa? para cuando tu x también vale nueve, tu nueve está acá, el nueve no está acá, ¿no es cierto? como x también puede tomar como valor a nueve, entonces tú le vas a agregar unión, porque estamos hablando de conjuntos, ¿está bien? ¿a quién? a ese nueve, y ahí se coloca obviamente entre llaves, ¿no? estamos hablando de conjuntos, ¿listo? ahí está, oh, dicen, listo chicos, ese sería el valor, a ver, ¿qué más nos dice nuestro ejercicio número cinco? ah, mira, te puedes percatar que casualmente nuestro conjunto solución se parece a lo que te está indicando ahí, y ahí te dice, ¿no? mis, él vale a, ¿cierto? ¿qué más, qué más? él sería b, ¿no? él sería b, y finalmente este conjunto unitario, él sería c, chicos, te está pidiendo calcular el valor de e, que es la suma de estos tres valores, e sería, sumar a, más b, y más c, ¿cierto? sumar esos tres valores, ¿listo? vamos, ¿cuánto entonces sería esta pequeña suma? ¿cuánto sería esta pequeña suma? considerando por acá, acá sería menos dos, más cinco, y más nueve por acá, y entonces, si tú sumas por acá, ¿acá cuánto tendría? tendría, tendría tres, ¿cierto? tres, por acá más nueve, ¿cuánto sería? hola chicos, ¿están por ahí? doce, doce, listo, gracias, ahí está, ya, ahora, ¿qué más te dice el ejercicio? ahí por ahí voy leyendo, dice, el conjunto de solución de esta inequación, está expresado de esta forma, yo he identificado a, b y c, te piden calcular este valor, ahí está nuestro doce, listo, pero luego nos dice, que ese e va a indicar la velocidad constante, ¿no? con la que maneja Luisa, bueno, Luisa recorrió, ya, manejó durante cuatro horas, ay ya, si esto vendría a ser, la distancia que recorrió, o sea, kilómetros por hora, está bien, doce kilómetros en una hora, chicos, ahora, en cuatro horas, muy bien, muy bien, muy bien, en cuatro horas, ¿cuánto sería? ese doce por, doce por cuatro, listo, y ese doce por cuatro, efectivamente, así como menciona por ahí, saldría, ¿cuánto? cuarenta y ocho, está bien, estaría recorriendo, mis, ¿por qué se elimina? ahora, ahora vemos, ya, estaría saliendo cuarenta y ocho, no está, ¿no? como clavecita, creo que el dos debería haber sido cuatro, ¿no? cuarenta y ocho kilómetros, a ver, ¿por qué el x menos nueve se va? escucha, es un polinomio elevado a un exponente par, ya, todo él se va, todo él se va, se va, pero como estamos hablando del tercer teorema, hay dos casos, este vendría a ser el caso uno, donde vas a considerar al menor igual, o al mayor igual, y cuando es menor igual o mayor igual, tú pones, a todo ese polinomio que ya va quedando, porque él se va, se va, consideras a él, que nos había salido x menos cinco, y x más dos, él es menor igual que cero, pero chicos, al irse, y al ser el caso menor igual o mayor igual, tú vas a poner o, y esto, este polinomio que está ahí, tú lo vas a igualar a cero, ¿está bien? Sea cual sea el polinomio que te coloquen ahí, tú lo simplificas, pero, ¿está bien? Tú lo vas a igualar a cero, ¿ya? Y cuando lo igualas a cero, él lo vas a ubicar en tu recta, vas allá, normal, tu conjunto solución como siempre, pero jovencitos, es unión, unión, vas a unirme, este valor también que va a tomar tu x, ¿vas a unirme quién? A ese nueve, bueno, si te puedes percatar por aquí, no está el nueve, porque le estás uniendo, le estás uniendo ese puntito nueve, ya ese punto crítico, ¿no? El punto crítico, ¿listo? Ahí está, ok, Jennifer, me cita un favor, me apoya con la capturita, no sé si seguimos, si no, ¿se alcanza, ¿no? Una más, allá, allá, perfecto, perfecto, muchas gracias, ya, listo, jovencitos, en la número seis, de la misma manera, en la número seis, también lo vas a hacer por, a ver, si es de grado tres, ¿qué utilizas ahí? Gracias, Moisés, si es de grado tres, ¿qué haces? Si es de grado tres, ¿cómo factorizo ese polinomio? Ruffini, muy bien, en la seis me vas a hacer Ruffini, ya, está completo, está ordenado, te dice, Pedro va al hospital por emergencia, y le recetan tomar pastillas diarias, la cantidad de pastillas concibe el menor valor entero que va a tomar tu X, ¿ya? El menor valor entero, ojo, ¿cuántas pastillas diarias debe tomar Pedro? Jovencitos, te va a salir que debería tomar tres pastillas, o sea, el menor valor entero entre lo que tú vas a hallar ahí, vas a hallar tu conjunto solución, pues, ¿cierto? Te va a salir tres. ¿Cómo lo vas a abordar? Para que te acuerdes, la número seis se parece a la uno, y se parece a la dos, ¿ya? Para seguir trabajando más ejercicio, ¿te parece? Ya, jovencito, entonces la seis, te va a salir clavecita la seis, ya, a ver, sigamos por acá, para poder seguir desarrollando las otras formas que tenemos, ¿ya? Si no, no vamos a poder abarcar, a veces el tiempo es corto, ¿no, chicos? El tiempo nos gana, ¿ya? Y estoy tratando de explicarte un poquito lento, disculpa, si por ahí puedes ir aburriendo, que si repito y repito lo mismo a cada rato, ¿cuál es la finalidad? Que puedas captar, entender los métodos, ¿cierto? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo no se va? ¿Y qué hacemos cuando la agrego? ¿Cuándo no? Sé que eso de todas maneras también se aprende poco a poco, ¿no? Ya tienes la idea, ya sabes qué hacer, y ahora a partir de ello vuelve a resolver tus ejercicios, ¿no? Para que puedas practicar, ¿ya? En la número siete tengo por acá un 7X elevado al cuadrado más 5, ¿listo? Todo esto multiplicado, ¿por qué? Por un X, y todo esto a su vez por un X menos uno, ¿ya? elevado a la 666. Jovencitos, todo esto vendría a ser mayor a cero. Te piden que resuelvas la siguiente inequación. Listo, vamos, ¿qué es lo que harías entonces en la número, en la número siete? ¿Qué hacemos en la número siete? A ver, chicos, ¿qué hacemos en la número siete? Ayúdame, por favor, ayúdame que no me sale. A ver, ¿qué pasa entonces? Si tienes una expresión como esa, ¿qué pasaría? A ver. Listo. Jovencitos, ¿te puedes recordar? Yo lo trabajé hace ratazo, ¿ah? Es un término. Elevado a un exponente par, y le estás sumando una constante. ¿Cómo es este polinomio? Se va, ya, listo, ok, listo, y ahí se va, y también dice, ¿no? Ah, primer casito, ¿no? Y el primerito, el primer puntito, ¿verdad? El primero del teorema uno, ¿verdad? Listo, este polinomio es positivo, y si es positivo, jovencitos, dime, mencióname, por favor, ¿no se va? Se va, ¿cierto? Se va, pues se va, definitivo. Vamos, vamos desde pasito a pasito, ¿ya? Ya estaría quedando el X, por el X menos uno, seiscientos sesenta y seis, qué numerote, ¿no? Jovencitos, ahora tengo él, él ya está, pues factorizado, ¿no? Es un X. Listo, pero ¿qué pasa con él, ah? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Está elevado a este polinomio un exponente par, y si está elevado a un exponente par, pregunta, pregunta, ¿él también nos iría? Si está elevado a un exponente par, ¿no se va? Este es el tercer teorema, pero pregunta, pregunta, chicos, yo dale con mis preguntas, caso uno o caso dos, segundo caso, muy bien Moisés, muy bien Jennifer, el caso uno es cuando es menor igual o mayor igual, pero el caso dos es cuando es mayor o menor, bien chicos, qué bueno, me alegra, entonces simplemente X, uy, solo te queda él, ¿no? Es mayor a cero, acá poníamos O, pero cuando es el segundo caso ponemos Y, y a este X menos uno, que al uno le vas a poner igual a cero, que le vas a poner diferente de cero, ah, o sea que X tiene que ser diferente de uno, ¿no? X tiene que ser diferente, muy bien Moisés, diferente de uno, ah, listo, 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 a ver, por acá podemos graficar, ¿ya? A ver, grafiquemos, grafiquemos, por aquí, menos infinito, más infinito, uy, y por acá, ¿está bien? Eh, te estaría diciendo que vendría a ser ¿quién? El cerito, ¿no? El cerito por acá, ya, jovencitos, X es mayor a cero, ya, acá solamente hay un palito nada más, pues hay un solo valor, chicos, ya, y no lo pinto, porque dice mayor, o si fuese menor también no lo vas a pintar, vamos, si es que es así, te dice que X es mayor a cero, ya, jovencitos, positivo, negativo, si es mayor a cero, se va hacia la derecha, ¿cierto? Y estaría así o no que yo, considerando, todos estos valores, listo, por acá voy a colocar tu conjunto solución, ¿ya? Por acá vamos a colocar el conjunto solución, por tanto, jovencitos, entonces, ya, por tanto, a ver, nuestro conjunto solución sería, ¿quién, quién, quién? Desde el cero, ya, abierto, ¿no? Desde el cero hasta dónde? Hasta el más infinito, ¿listo? Pero, uy, y acá dentro de este intervalo, yo en realidad sí encuentro al uno, ¿no? Porque después del cero sigue el uno, el dos, el tres, el cuatro, no, 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 la respuesta no es uno, ¿ah? Mira, Jennifer, sería todo este intervalo menos, menos quién, ahora vamos a ver ya, hasta el momento, acá, ¿no? menos ese uno, ¿cierto? Menos el uno, a ver, vamos a ver, dije, vamos a ver, a ver, yo te digo, no es el uno, digo así, o sea, me estoy refiriendo a que le está quitando, le está quitando este valor, ¿ya? Pero a ver, vamos a leer lo que te está pidiendo el ejercicio, te dice, luego de resolver, indique la menor solución entera que toma, la menor solución entera que estaría tomando tu ejercicio, ¿cuál sería la menor solución entera? Ah, el dos, lo que pasa es que no puede ser uno, porque uno no lo toma, te está diciendo que le vas a quitar ese uno, entonces, comienza a partir del dos en realidad, ¿cierto? Del dos en adelante, entonces, la menor, ya, menor solución, ya, la menor solución entonces sería, pues, el número dos, ya, la menor solución sería el dos, ya que el uno no lo va a considerar, te está diciendo, no le consideras a alguien, ¿ya, hija? Listo, ese sería entonces el ejercicio número, número siete, ¿qué tal? Ejercicio número siete, ¿listo? ¿Cómo vamos con el tiempo de mí? Sí, ¿no? Ya, a ver, sí, 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 ¿ya está? Sí, ¿se comprende? Entonces, miren qué hemos hecho por acá, no te olvides, ¿no? Este casito lo hemos visto, este de acá aparece a cada rato, ¿no? Si es un término elevado, un exponente par y le agregas una constante, chicos, este polinomio es positivo, y si es positivo, se va, ¿listo? Si tengo por acá un polinomio elevado a un exponente par, chicos, se va, pero acá hay dos casos, si es que es mayor a cero, ah, ya, listo, solo te queda el otro polinomio, que es mayor a cero, y por ser mayor, a eso que has simplificado, quédate con el polinomio, tiene que ser, al ser mayor o menor, tiene que ser diferente de cero, tienes una restricción por acá, grafica tu recta numérica, o coloca tu punto crítico, que en este caso solamente era el cerito, ya, considera por acá tu conjunto de solución siempre, y en este caso no vas a considerar a ese 1, ¿no? Como valor, como solución, ya, de esa inequación. Listo, en la número 8, me colocan por acá lo siguiente, a ver, x elevado al cuadrado más 4x, ya, listo, más 10, jovencito, todo eso está elevado al cuadrado, y dice que es menor al 3x elevado al cuadrado, más 4x, y todo esto más 2, listo, y esto todo está elevado al cuadrado, uy, ¿ahora qué hacemos? Mis, desarrollaremos el trinomio elevado al cuadrado, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahí? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Jovencitos, este polinomio que está por acá, mis, que se vaya, ¿no? Ya, escucha, todo lo que está por aquí, lo vamos a pasar al primer miembro, ¿ya? Si estás sumando, pasa a restar, ¿cierto? Ya, pasaría a restar, mira, sería el x al cuadrado más 4x, más 10, ¿saben por qué? Porque todo tiene que pasar al primer miembro, al segundo miembro solo tiene que quedarte el 0, ¿ya? Tiene que quedarte el 0, ¿sí? Entonces no puedo hacer lo que, lo que te comenté hace un ratito, ¿no? Mi si es positivo, si perdón, si es par, que se vaya, ¿no? Ya, no, todavía no, ¿ya? Todavía no analizamos eso. Bien, todo esto está elevado al cuadrado, menos, ¿no? Menos el siguiente polinomio, 3x elevado al cuadrado, más 4x, más 2, todo esto al cuadrado, y ya finalmente, menor a 0, ¿listo? A ver, vamos, yo sé que tú te acuerdas, te acuerdas de los primeros temas de álgebra, jovencitos, ¿qué podría yo operar acá? Algo estoy visualizando ahí, ¿ah? A ver, vamos, te hago recordar un poquito más, qué producto notable, o a qué producto notable te hace recordar toda esta expresión, ¿ahí está? ¿a qué producto notable te haría recordar leyendre, diferencia de cuadrados, ¿ya? Para que sea leyendre sería sumado y restado, ¿no? Pero miren, no tengo lo mismo, ¿no? No son los mismos términos, ¿ya? Diferencia de cuadrados sería entonces, donde mi primer término sería él, ¿no? El primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Sumábamos y restábamos, ¿cierto? Sumábamos y restábamos, para ello generar un término elevado al cuadrado, menos otro término elevado al cuadrado, sumábamos y restábamos, eso vamos a hacer, a ver, ayúdame, sumemos los dos términos, si yo sumo, por acá tendría, x al cuadrado, más 3x al cuadrado, 4x al cuadrado, mira, esto de acá es, a al cuadrado, menos b al cuadrado, ¿qué estoy diciéndote yo? Hay que sumar a más b, y eso se va a multiplicar por el a menos b, esto estamos haciendo, ¿ya? Esto de aquí lo voy a colocar por acá, chicos, acá está, estoy sumando, términos semejantes, ¿verdad? 1x al cuadrado, más 3x al cuadrado, 4x al cuadrado, 4x más 4x, 8x, 10 más 2, 12, ya acabo de sumar, ahora, ¿qué hago? Abro paréntesis nuevamente, resto, ¿cierto? Mira, es el primero menos el segundo, no le cambies de orden, no digas, ah, por comodidad, 3 menos 1, no, es el menos el, x menos 3x al cuadrado, por acá tendría, menos 2x al cuadrado, ¿listo? 4x menos 4x, se van, 10x, perdón, 10 menos 2, por acá tendría 8, así te va quedando, ¿no? Todo esto menor a 0, ¿listo? acá podría factorizar, ¿no? Acá podría factorizar el 4, ¿ah? Cuarta, ¿no? Le estaría quedando el x al cuadrado, más, cuarta sería 2x, cuarta por acá sería 3, ¿listo? Por acá lo dejamos igual, ya simplemente estamos acomodando, nada más por aquí la expresión, a ver, necesito espacio, ya, y después, después, mira, ya lo acomodé, ¿ahora qué haríamos? ¿Qué hacemos si ya lo está acomodando? Eh, factorizo, ¿no? Factorizo, ¿ya? Generalmente cuando encuentras una constante, chicos, cuando encuentras una constante por acá, ¿ya? Él, eh, se va a simplificar, ¿ya? Chao, adiós, se va, ya simplemente me estaría quedando, ese x elevado al cuadrado, más 2x, más 3, ¿listo? Eh, ¿por qué? Porque bueno, o lo otro puede decir, pásalo a, pásalo acá a dividir, ¿no? Y 0 entre 4, 0, como gustes, ¿ya? Por acá sería, menos 2x elevado al cuadradito, más 8, y todo esto es menor, si no, menor a 0. Jovencito, esas pitas simple, ¿no? xx, y acá sería, 3, 3 por cuánto? 3 por 1, ¿no? Uy, ¿me sale o no me sale? ¿Cómo serían los signos? Positivo o negativo, ¿está bien? A ver, a ver, quiero chequear, pero chequear, chin, 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 todo me sale positivo, ¿sí? Podría trabajarlo por aspita simple, me sale por aspita simple acá, 4, 2 y 8, 3 por 4, 12, sí está bien, ¿no? Aspita simple, a ver, claro, para que te salga el positivo, acá tiene que ser menos, y acá tiene que ser más, dime, ¿quiénes tenían mis factores primos? x más 3, y el otro sería, el x menos 1, listo, y por acá, déjalo tal cual, menos 2x elevado al cuadrado, más 8 por aquí, todo esto es menor, menor a 0, listo, ahora, ¿qué hacemos por acá, jovencitos? ¿qué haríamos en todo caso con este pequeño término que todavía aún nos está quedando? ¿listo? Te puedes percatar, en este caso por aquí, ¿qué tendríamos? ¿está bien? ¿qué teníamos que? Es un, es una pequeña expresión, acá lo que puedes factorizar, ¿no? Factoriza en realidad, ¿no? Podría factorizar el negativo, podríamos multiplicarle por acá, ¿ya? Sí, necesariamente, acá podríamos multiplicarlo, ajá, a ver, vamos a multiplicarlo entonces, ¿ya? Por acá me estaría quedando, entonces, jovencitos, vamos a poner en la recta numérica, me estaría quedando lo siguiente, ¿ya? Me estaría quedando lo siguiente por acá. Eh, si yo puedo por acá operar, si factorizo ese negativo, ese menos estaría saliendo por acá, ¿cierto, chicos? y acá simplemente tendríamos que cambiarle con respecto a él, ¿ah? Con respecto a él, si estaría factorizando sería, y acá ya cambiaría el orden, ¿no? Claro, si le multiplico por menos uno, acá te estaría quedando así, mis, él sería positivo, y él sería como, él sería negativo, ¿listo? Ahora, esto que tengo por acá, jovencitos, esta expresión que tengo por acá, voy a tener cuidado, porque, en todo caso, vendría a ser un polinomio, ¿ya? ¿dónde? ¿ya? ¿dónde? Si esto yo lo igualo a cerito, dime, ¿cuáles son los valores que va a tomar? Por acá lo igualamos a cero, y a cero por acá también, dime, si es que es así, si lo igualo a cero, ¿qué valores toma mi x? Si factorizamos el 2 por acá, a ver, veamos, el x más 3, el x menos 1, mis, por acá, factorizo ese 2 que está por aquí, el menos 2, ¿no? ¿me estaría quedando quién? ¿el x al cuadrado menos quién? Menos el 4, ¿no? Todo esto mayor a cero. Uy, chicos, y esto de acá no vendría a ser diferencia de cuadrados, y él se va, ¿no? Él se estaría yendo al final, mira, se va, se va todo lo de acá, ¿por qué se va, chicos? Porque recuerda que si él pasa a dividir acá, está bien, se estaría simplificando, todavía mi recta lo dejamos por un momentito, para tener espacio, jovencito, entonces, finalmente, ya por aquí, luego de tanto ir, acá más que todo es acoplarlo, mira, chicos, acá no sería un x menos 2 multiplicado por un x más 2, a ver, confírmame, acá no sería un x multiplicado por 2 por un x menos 2, listo, diferencia de cuadrados, ¿no? Acá colocamos nuestra diferencia de cuadrados, ya está, listo, por tanto, colocamos los valores, por acá, si lo igualo a cerito, ahora sí, ya está, ya está mejor acomodado, se ve mejor en realidad, por acá tendríamos mis al menos 3, por acá tendría el 1, por acá tendría el 2, y por acá tendríamos al menos 2, primero vamos a ubicar al menos infinito, más infinito, por acá ubico primero al menos 3, ¿cierto? Por acá estaría el menos 2, finalmente el 2, ajá, y por aquí el 1, listo chicos, ahí está, tengo ya por fin lo de aquí, coloco palito, bolita, palito, bolita, palito, bolita para acá, palito, bolita para acá, no lo voy a pintar porque dice mayor a 0, no te olvides que vas a considerar positivo, negativo, positivo, negativo y positivo por acá, y como te está diciendo que es mayor a 0, ¿a quiénes vas a considerar? A los posi, a los positivos, listo, a los positivos entonces, a ver si nos alcanza el espacio por acá, mi conjunto solución será entonces, desde ese menos infinito, que siempre es intervalo abierto, ¿hasta dónde? Hasta el 3, ¿no? Hasta el 3 abierto, listo, unión, desde el menos 2 hasta el 1, ¿no? desde el menos 2 hasta el 1 abierto también, finalmente chicos, ahí está, ya lo último, desde el 2 hasta el más infinito, listo, ahí está, uy, grandote, ¿no? Mi intervalo, ya está, hasta ahí termino el trabajo que me toca hacer, ¿qué nos dice el ejercicio? En la número 8 dice, luego de resolver esa inequación, ahí está, todo el desarrollo chicos, descubre la diferencia entre el mayor entero negativo, a ver, ¿quién es el mayor entero negativo? ¿Quién es el mayor entero negativo? Mis, por acá están todos los, por acá vendrían a ser este, todos los negativos, ¿cierto? Mira, ¿te fijas? Lo que estoy resaltando, ¿y quién sería este mayor entero negativo, jovencitos? ¿Quién sería ese mayor entero negativo? ¿Quién será? Quiero la diferencia entre el mayor entero negativo, ya, listo, ¿qué más dice? Con el menor entero positivo, ¿quién es ese mayor entero negativo? ¿Quién sería? A ver, ayúdame, coméntame, profesor, así el término independiente, ya, listo, ok, ¿cómo se queda constante por allá? Claro, es porque va a pasar a dividir, ¿está bien? Listo, el mayor entero negativo, ¿quién sería? ¿Sería ese menos tres, el mayor entero negativo? Ah, ten cuidado, ¿quién es el mayor entero negativo? El mayor, jovencitos, el mayor entero negativo, a ver, mencióname, ¿por acá hay algún entero? Porque acá le va a salir menor, menores, ¿cierto? Y mira, si está hablando con el menos espíritu, ni lo consideres, ¿ah? Acá voy a considerar al mayor entero negativo, ¿quién sería? Sería el menos, el menos uno, es el mayor entero negativo, ya, listo, menos uno, luego, ¿qué te dice? ¿Con quién? ¿Dónde está? Descubre la diferencia entre el mayor entero negativo, ¿listo? Con el menor, con el menor entero positivo, ¿quién es el menor entero positivo? ¿Quién es el menor entero positivo? ¿Dónde están los positivos, mis? Acá, ¿y quién es el menor? Porque no te va a pedir mayor si se va hasta el infinito, ¿no? El menor entero positivo, no, no es el uno, el uno no lo considera, ¿quién sería? Sería el tres, sería el tres, ¿cierto? Ya, quiero la diferencia de él con él, ¿cuánto sería su diferencia? La diferencia sería, menos cuatro, ahí no está en la clavecita, ¿no? Sería menos cuatro, a la justa, ahí está, sería el menos cuatro, ¿listo? Ahí está, entre ellos, te pide, ¿quién es el menor entero, perdón, el mayor entero negativo? No lo voy a encontrar acá, pues, ¿quién va a ser el menos infinito y el resto uno? No, pues, acá no lo voy a encontrar, lo encuentro acá, y el entero negativo, el mayor que hay, en realidad sería el menos uno, ahí está, quiero que lo restes, diferencia, con el mayor, con el menor entero negativo, positivo, el mayor, el mayor entero negativo, con el menor entero positivo, el menor entero positivo, no considera el uno, ojo, el uno no considera, y acá voy a encontrar al menor entero positivo, y el dos tampoco lo considera, ten cuidado, sería el tres, ¿está bien? Menos uno, menos tres, sería menos cuatro, ¿listo? Muy bien, chicos, menos cuatro, ahí está, le dicto rápidamente la clave, para que los jovencitos lo tengan, en la número nueve, chicos, ya, esa es aspita simple, considera que tu x al cuadrado más x, es tu, tu variable, qué sé yo, cámbiale, ya, así que, sería x al cuadrado más x, arriba y abajo, aspita simple, ahí nada más, ya, clavecita la c, en la número diez, fíjate tu primer factor, ahí no se va ese factor primo, ¿cierto? Se va, ¿no? Hazle aspita simple al otro lado, de esa manera vas a calcular, en la número diez, te sale la letra a, en la número once, te tiene que salir e, eso es un polinomio de grado cinco, vas a ser Ruffini tres veces, ¿está bien? Tanto en la cinco como, perdón, tanto en la once como en la doce, ¿ya? Vas a ser Ruffini tres veces, por ser de grado cinco, en la once sale e, en la doce sale b, ¿ya? En la trece y en la catorce, tienes que hacer, ya, en la trece, ajá, en la trece, perdón, tienes que trabajar, ¿qué cosa? Aspita, doble, espe, especial, ¿ya? Para poder factorizar, ¿ya? Alternativa a la D, en la número trece, ¿ya? En la número catorce, similar, ¿no? La anterior, mira, grado cinco, chicos, ¿ya? Grado cinco por ahí, ¿no? Listo, igual, de la misma manera también, ¿sí? ¿No? Es grado cinco, si es grado cinco, pues igualito, ¿no? Trabájalo por este, Ruffini tres veces, ¿ya? Y en la número quince, ahí en honor a mi nombre, chicos, ten cuidado, se le va un exponente, este, impar, el primero, solo se va el exponente, y te quedas con el tres menos X, ¿ya? Ten en cuenta las restricciones, hay bastantes, ¿ya? Clavecita la E, en la número quince, ¿ya, chicos? Clavecita la E. Bien, jovencitos, muchas gracias entonces, que tengan una bonita semana. Bien, mis, muchas gracias.